Venga hermanito, déjame jugar al GTA Que pesado, que no te voy a dejar jugar al GTA, que la mamá no te deja Pero que la mamá no se va a enterar, por favor Uy, que pesadilla de hermano, de verdad Toma Tampoco te emociones tanto, que solo vas a jugar Lo que tarde en ir al baño y volver Oye hermanito, una cosa, ¿esto del zapato qué? No, 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 ahí no vayas Que es muy aburrido, es una tienda de zapatos Ah, vale Pues le voy a cambiar las zapatillas para fastidiar Ay, vaya temazo Qué raro, no parece una tienda de zapatos Pero, pero, ¿qué es esto? Hola guapa Sigue a Inferlus a la sala privada, pero ¿a dónde vamos? No estoy entendiendo nada, pero ¿Qué va a hacer? Oye Geray, ¿sabes dónde está tu hermano? Es el mejor día de mi vida Pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo? Geray me ha puesto al GTA para jugar Venga, vete levantándote de la silla que ya he terminado Geray, te he dicho mil veces que no dejes a tu hermano jugar al GTA ¡Quieta!